y que va de unas chicas de ambiente catalanista radical, de ambiente antisistema independentista catalán, vamos, de ambientes de la CUP principalmente, han presentado una denuncia, una querella, perdonad que no lo pueda matizar jurídicamente, ¿qué será? ¿querella o denuncia? ¿o qué será esto, abogado? Una querella. Una querella, vale. Han presentado cinco mujeres de esos sectores independentistas y antisistema catalanes, una querella a un policía nacional, del que no sabemos el nombre, solo sabemos que para ellas se llamaba Dani, el policía nacional. Dani, 007, estuvo metido, infiltrado, en estos ambientes antisistema independentistas catalanes, cuando comenzaron los grandes conflictos y disturbios en Cataluña. La policía de este país entendió, y no sería el único, ni somos los únicos del planeta, ni viene de ayer, esto es tan viejo como la humanidad, la policía española, las fuerzas de seguridad del Estado, supongo que infiltraron, no a uno, a varios policías y guardias civiles, en esos ambientes independentistas, excepcionistas, antisistema de Cataluña, que hay que recordar que protagonizaban, por aquel entonces, actos continuos violentos. Es bueno, ¿eh?, que nos situemos en la situación de Cataluña, a raíz del 1 de octubre, los cientos de policías y guardias civiles heridos, como se les trató como a ratas apestadas, echándoles incluso de los hoteles, en los que pernotaban a poca presión social que hubiese en el lugar, era una situación tremenda, que abría telediarios, que ponía en tela de juicio incluso la imagen de España en los medios de comunicación internacionales, porque todos los días dejaba a Cataluña imágenes de violencia, autopistas, lo uno, lo otro, acordaros que al grupo más radical se le detectó como un grupo con prácticas terroristas y gestión terrorista, y que estaban dispuestos a algún acto protagonizaron y los que te rondaré, Morena. Bueno, por la policía, la Guardia Civil infiltraría policías en aquellos ambientes, en aquellos días. Y hoy, por esta denuncia, hemos sabido que uno de ellos, repito, no sé su nombre y apellidos, y me jode, porque como ahora os comentaré, para mí es un absoluto héroe, uno de esos policías, Dani, ha sido denunciado por cinco mujeres, dado que según ellas, se relacionó con ellas, y tuvo sexo con ellas, o ellas tuvieron sexo con él, mientras que él aprovechaba eso para sacar información importante para la policía de esos grupos antisistema independentista, que en muchos casos eran violentos. Según la abogada, he leído esta mañana, que irán en aumento los casos y el número de mujeres. Hablan de ocho, que se acostó hasta con ocho mujeres distintas, de ese ambiente, donde se dejó ver dos años, acudía a asambleas, acudía a eventos sociales que organizaban, y a la vez, pues se brisqueó a ocho. Se acostó con ocho. Le han denunciado, a Dani, le han denunciado. Evidentemente yo no soy juez, yo no sé, señor letrado de Montañesa, servicios legales en la calle Avenida Calvosotelo, en Solares, no sé si esto puede ser motivo de delito y por lo tanto de una sanción. No sé si la denuncia es por agresión sexual, abuso sexual. Veinte, veinte, le han presentado, que tiene veinte cargos, veinte, veinte. Veinte cargos. Creo que cuatro cada una. No sé qué moral de eso, cómo se llama, la dignidad moral. Sí, contra el honor y la dignidad. El honor y todas esas cosas. Yo no veo causa jurídica aquí, la verdad. Pero hubo consentimiento de ellas cuando... Sí, 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 sí. No, 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 lo del consentimiento... Está aprobado. Patricia no se pone... Ellas se lo llevaron al huerto... Vale, ligaron. Porque tenían ganas de... Hubo un momento tierno, sí. Vamos a darnos... Pero ellas denuncian, ¿qué? ¿Que se las llevó al huerto? Denuncian que se las llevó al huerto para sacar la información. Ah, o sea, como que se sienten engañadas. Eso es. Revelación de secreto. Y que las ha causado... Un daño psicológico. Un daño a la dignidad y a la moral. Menudo Matajari este, el Dani, ¿eh? Sí, 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 el Dani, el Dani. A ocho, van cinco. Pero la propia abogada he leído que ha dicho que van a ser más, que hay más. Y más. Y en otro medio he leído que pudieran ser ya ocho. Se las ha ligado a todas. Es que a lo mejor las otras tres que faltan tenían pareja. Pues no lo sé. Pueden ser y a lo mejor no han denunciado. Claro, ahí, ahí, ahí está el tío de la cuestión también. Es una razón de peso, ¿no? Con los CDRs. Es el argumento que utilizaban para el cambio de versiones de Dani Alves. Sí, es verdad. A quien, por cierto, ya le ha pedido divorcio a la mujer, parece ser. Sí, porque ya admitió efectivamente que mintió en un primer momento porque... Ay, es que no quería que se enterase mi mujer. Bueno, pues ahí tienes a Dani. Policía Nacional. Ahí le tienes. Todo por la patria, ¿eh? Eh, más allá del deber. A ver, yo, que sea el juez el que dictamine en un futuro, si él entiende que aquí hay alguna causa penal contra este héroe nacional... No hay foto del Dani este. Eh, a esta hora de la tarde no. Pero hay foto de ellas. Eh, sí. Sí, hay alguna que otra foto de ella. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, hay foto. Ahí voy, entre otras cosas. Eh, a mí, sinceramente, este chico me parece un héroe nacional. Pero ya no solo por infiltrarse como lobo en ambientes... Lobito. Eh, tenebrosos, independentistas, donde, hostias, corría sus peligros. Si le llegan a haber detectado los CDR este, le podían haber pasado a bayonetas. Y le llevan a una galaxia muy lejana. Eh, cuidado, eh. Cuidado. Eh, sin embargo, Dani, desde hoy en este equipo también conocido como Pito Luminoso, eh, Dani estuvo dos años infiltrado para conseguir información y luchar contra estos grupos. El juez, repito, dirá lo que tenga que decir. Es un espartano. Yo lo que sí tengo que decir, lo que sí tengo que decir, es que este chico me parece un héroe. De verdad. Un héroe. Primero porque en un país donde encontrar a alguien que trabaje más de siete horas y media al día se convierte casi en utópico. Y este chaval es indiscutible que para tener ese movimiento tuvo que meter horas como un puto campeón. Y a mí, sinceramente, eso me parece que merece la medalla al honor, Patricia. El pito en llamas. A mí me parece que lo merece la medalla al trabajo. Usted, generalísimo, buenas tardes. Usted concedía medallas al trabajo, ¿no? ¿Y cree que Dani es merecedor? Se lo merece todo. Pues sí, yo también creo. Arribando de la porra. ¿Y después? Hostias, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Yo he visto algunas fotos de ellas, pero esto es un tema de gusto. De gusto, sí. Claro, tú dices, bueno, es que Dani se infiltró en Ciudadanos, en Madrid. Pues a ti te viene a la cabeza Inés Arrimadas y Begoña Villacís y ya entiendes el trabajo de Dani de otra manera. Ya dices, hostias, qué cabrón el Dani. Pero claro, si tuviésemos la oportunidad de ver una foto de cuerpo entero de las susodichas, de las ocho, pues a lo mejor, a lo mejor, le dábamos un valor a Dani de la leche. Porque Dani, hay que recordar que estaba cumpliendo su deber. Sí, sí. Dani estaba haciendo su trabajo. Dani iba más allá del deber. Sí, sí. Pero hostias, todo tiene un límite. Ya, he visto algún documental sobre prostitución y las chicas hablaban de que la gente solo ve que te acuestas con otro. Y decían, oiga, 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 oiga. El problema está en que más de la mitad de las veces yo me acuesto con alguien que no me gusta nada y un porcentaje altísimo con alguien que me parece un baboso insoportable y que detesto. Cuidado. Sí, es muy sórdido todo. Es que aquí más de uno estará viendo ahora a un picha brava que se lo ha pasado de puta madre. Pero hay que ver, como diría Fermín Trujillo, hay que ver lo que Dani, por hacer bien su trabajo, se ha tenido que empotrar. Y el aseo. Que no caemos en ello, que ciertos sectores del independentismo no son muy amigos de la ducha. La cup, esto será, porque esto será si ocupas muchos, ¿no? No tienen Lopsa, baños de Lopsa no tienen. Los baños de Lopsa los ocupas ahí, pocos. Cuidado, ¿eh? Cuidado al esfuerzo de Dani. Cuidado, que a lo mejor estamos hablando de un chico que está en tratamiento psiquiátrico de un tiempo a esta parte. Y profiláctico. Cuidado, ¿eh? Por lo que ha debido de pasar, y nunca, mejor dicho, lo que ha tenido que tragar Dani, ¿eh? Para hacer bien su trabajo de policía nacional infiltrado en ambientes radicales. Por España. Cuidado. Y todo por España, ¿eh? Todo por este país. Patriota. Sin ningún género de duda. Vamos, este es un héroe nacional que amé de la indemnización que mi pobre seguro merece por los daños morales. Porque yo sí, yo sí, que alguna vez tuve que taparme la nariz en mi vida. Como todos, alguna vez, alguna vez todos nos hemos tapado la nariz. ¿Y todas? Y todas, claro. Y todos. Y todos. Y todos. Y todos. Cuidado, ¿eh? Que hablando de daños morales y contra la dignidad de las personas, Dani puede ser una de las mayores víctimas de la historia de la humanidad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para mí, Dani, ya eres una referencia de vida. Don Daniel. Sin duda. No sabremos tu nombre real. Al menos de momento. Sabemos que se te va a multiplicar el trabajo porque no va a haber organismo en este país que no pida que en caso de investigación tú estés al frente. Pero, para la historia, Dani, la piel de gallina, eres un referente del siglo XXI, jugándote la vida por España para todos nosotros. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.